¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vamos acá? ¡Deberíamos acertar aquí! ¿Por qué acá atrás no hay carro? Yo voy a donde tú me digas, secreta ¡Dani! ¡Dani! ¡Ravientate, Dani! ¡Ay, señora! ¡Ay, cálmate! ¡Ay, cálmate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Daniel! ¡Ah, me voy a matar! ¡Vamos todos juntos, por favor! ¡Caigo arriba! ¡Arriba, cabrón! ¡Yo abajo, yo abajo! ¡Yo hasta arriba de Kalin! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo aquí! Gente, ¿qué habéis entendido? ¡Es que no te he entendido! Pensé que naciste ayer, ¿no? ¡Pum! ¡Gente! ¡Ah, verdad que eso es fantástico! ¡Cálmate, señora! ¡Ah, este rato! ¡Nadie! ¡Sus! ¡Ahí, cañero! ¡Está en aquí, Giovanni! ¡Contactos! ¡Estoy enfrente a ti, Giovanni! ¡Frente a ti, güey! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya está! Oigan, Giovanni se tendría que quedar escondido en Koso y nosotros ir para allá ¡Dónde está en Koso, Giovanni! ¡Jajajaja! ¡En el azul, güey! ¡Fuil para Koso! Entendido, señor Koso ¡Para arriba! ¡En camino! ¡Ay, me dio el puto, güey! ¡Ay, ya llegué a Koso! ¡Oh, oh, oh! La arma se mueve, pero... ¡Ya! ¡Para la cola! ¡No, no, no, no! ¡Los tengo acá, los tengo acá! ¡Nos quisieron hacer lo mismo! Quedó gente al frente mío ¡Ahí! ¡En camino! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí en el verde! ¡Los dos están en las ventanas, güey! Güey, yo tengo una acá en el verde, ¿verdad? Le di, le di al chaleco ¡Vamos, por allá! Olviden lo que dije ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! Olviden lo que dije ¡Contacto! Olviden lo que dije Lo vi chingos al de arriba, Giovanni Voy por él, pero... Voy muy despacito, chicos He traqueado Voy muy despacito subiendo, güey No quiero que me ajuste Le estoy disparando con la escopeta Desde aquí hasta allá Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Los del otro equipo de ellos, güey Les llegó otro equipo, ¿me oyeron? Sí, 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 sí Pero yo tengo gente aquí, eh Aguanta ahí, Cali UAB, enemigo arriba Está atrás del lado de ese, güey Está atrás, bro Un cadáver más Fuera, ya van a guiar arriba el techo del también Ah, el cable del también Ah, el cable del también Ahora sí, papi, a matar Tengo gente acá, eh ¿Tienes aquí gente? ¿Vente? Sí, bro Vente, vamos todos Vamos, vamos, vamos Lo tengo a la izquierda, creo Pues yo no tengo ni balas, güey Está a la izquierda, está a la izquierda Ah, no, 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 acá está Estoy yo, estoy yo ¿Hay una arma buena ahí? No, nada Pues yo bajé dos allá abajo Bueno, uno Y remate otro No, no Vamos a revivir ¡Quitense! No, que te quiten No puedo Lo trabajamos dos Y se quedan dos Si se queda un peludo ¿Está abajo? Está abajo Da utilise Ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Todos están en la zona segura. ¿Logó ni nada? Nada, bro. Nada. ¿Quizás tengan fantasmas? No, no creo. Uy, de talento. Estaban aquí, güey. Exactamente aquí. ¿Habrán dado la vuelta? Reubicándome. ¿Tú crees? Pues... O sea, habrán ido para allá cuando vieran cruzar. ¿Alguien necesita esto? Y luego agarran sus armas, ¿no? O sea, pues estaría buena esa estrategia también. Sí, ya ven el rotador. Uy, no me van a creer que encontré, chicos. Pero las armas no están, güey. ¡Tirenla! ¡Uy! Un éxito. Un éxito. Yo les tiro una. Fuerte. ¡No, no, no, agarren flecas! No agarren, esperen. No agarren, no agarren nadie. Tomen. Tomen las mías. Y agarren, pónganselas. Y cuando agarren, ya me dan un poquito más el mismo. Un éxito. Un emigro arriba. Un emigro arriba. ¡Opa! ¡Uh! Regálame una plaquita, Dania. Ahí te salga. La que te abre, da. No, güey, no sé qué pedo, güey. No tengo balas, alguien tiene balas de kilo que me regale Yo te regalo, tengo... Un poquito, unas 30 nada más Ay, que humilde Gracias muchachos Bueno ya wey, pues ya vámonos wey Vamos a comprar JVs Carro en frente, a la izquierda Dejalo, dejalo Se fue Ahí anda, ahí anda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Para dónde está yendo? Le están disparando Acá, acá, acá Acá Yo me estaré a perder Si, porque aquí voy a morir a ella probablemente Déjalo, déjalo que salgan Ellos le tienen de perder ahí Están disparándole por acá también a ellos Si Voy a la izquierda Allá arriba no, vamos Vamos allá arriba Tu puta wey Ahí está Se bajaron Ah, quien fue el perro que me lo robó No madre Mame Atrás, te creo que... Ah, me salvé Chicas, chicos, al otro lado Alguien que me reviva Alguien... Ya lo maté Ah... Se revivió Se revivió el de aquí 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 Vamos a contra-atacar Vamos a contra-atacar Dime no tengo un tiro tengo uno abajo creo de mí no soy yo güey dónde están y en la tierra te salvé la vida tengo caja de balas chicos si tengo caja de balas ven conmigo 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 vas a de balas conmigo no güey pero no tenía güey no tenía vamos hay que comprar jv's y largarnos para que tiran su muñe así me agarro un carroñero este de dani vamos del camino nos están disparando eh nos disparó un sniper nos disparó un sniper no no fueron sniper fueron muchos tiros ah bueno a mi pongo un sniper fueron ping 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 no si es sniper bro te escucho que es sniper ay este perro me robó mi kit güey no madre güey porque yo la vi ay si yo porque te ven que que ladra güey yo me robo mi chaleco voy por el gobe morimos todos fuimos al golax o yo morí nada más solo yo morí no yo también yo también yo morí todos objetivo principal cumplido todas las cartas de suministros encontradas no le hemos jugado al golax todavía no mames no mames todo el perro mundo con fantasma güey nadie ha ido al golax más que yo no mames yo también güey no tú no has ido güey mira cuánto cadáveres nomás fui yo pero y morí en el golax aparte de eso te arribillo Giovanni bien muévanse tengo nueve mil bolas no mames no mames no mames ¿cómo se hace? un equipo entero ahí güey mira puros montoncitos gracias ahí van otros dos mil para que compren algo yo quiero uno yo quiero 500 que sean ahi se encuentra perros me pegarró güey Ya te va a molir los dedos y el caliente Mira, mira, van tragando de mi Oh, ese es ubicado Uy, cabrón Es un tiro Izquierdo, 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 Sniper, 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 Sniper A la izquierda Movete aunque sea No, eso es Dani, volvete No, Dani No me vale, no me vale Está al frente, está al frente, está al frente Si pueden llegar a mí Estoy en la montañita Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí Vámonos a la derecha Ahí hay uno, güey No, güey, qué pelo Tienen torreta, bro Qué tiene que ver, güey, me está pegando una Sniper Allá está el Sniper, lo marqué El Sniper está allá lejos, 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 te lo marco, te lo marco Allá arriba No te toca No te toca No te toca No te toca Vámonos de aquí ya, ¿no? Pero, güey, ¿por qué me bajas solo a mí? Porque eres manco Y ya No hay otra solución Mira, 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 mira ¿No viste eso? ¿Qué elegiste, Kalil? Algo trae contra ti, hermano No es algo bueno Sí, güey, yo creo que lo bajé recién, güey Porque las balas cuando me pegan, dicen Puto, vengante, puto Ah, sí, te rindo, sí, yo no Con el, con el, con el, con el, con el, con el Con el, con el, con el Con el, con el Con el, con el Con el, con el Tracé o el del pecho Sí, sí, lo, cracké también, yo Sí, sí, lo, cracké también, yo Sí, nadie Sí, sí, lo, cracké también, yo Sí, nadie Sí Acompaña a Dani, acompaña a Dani Otro más Ah, esas balas verdes Ahí tienes Esto, ándele, para el resto se lave Sí, pero Vi que corrió algo ahí Cuarto, señora Siéntese Ahí hay otro, güey Tracadísimo Ay, qué puta madre Necesito munición Tíralo, y me robaste todo, eh Yo no tenía, güey, no tenía más Tenía 30 Tiro ahí arriba ¿Arriba? Sí, ahí arriba Miren, miren la zona, miren la zona Brincó, brincó, brincó Miren, 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 máscara, máscara Yo ahorita, ay, no tenía Güey, aparte nos va a venir uno por la izquierda, eh Aquí viene uno conmigo, yo van a ir Si pueden acompañar, me voy No veo a nadie, Dani Sí, güey, vino A lo mejor es que vino a revivir Aguanta, 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 aguanta Va a salir de aquí, Giovanni Va a salir a tu izquierda Se ha abierto, güey Ya se ha abierto Ya se ha abierto Ya se ha abierto No me voy a llevar ni entonces No tengo el dinero que tengo Quiero que quiera un carrito de compras Se hincharon de kills ahí, eh Esa que estoy, güey, no Y Dani ¿Cuánto ya lleva? Morine Ay, comiendo, es que pesca, para la raza, es que pesca ¡Hala, güey, ya tengo el dinero de mi niete, güey! No me vengo, bro Se cubren, voy por la compras No me vengo, es que pesca Se acaba el tiempo Hubieran ido, güey Compran GB, tiranlo, bro Sí, güey Y necesitan algo Hablen con esto Tiento el pinche, hay pacho en la cabeza Güey, compramos un Lord Out? Sí ¿Lo compro o sí o no? Sí Sí, bro Sí, porque acabo de tener soldados a cambio ¡Dame, dame, 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 mil, a quinientas, nada más! ¡Dame, dame, 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 dame! ¿Qué quieren? Ahí está otro de dinero ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué compras, güey? No sé, bro Güey, pero ¿por qué compramos un Lord si ya teníamos Ghost, güey? Yo no tenía ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Gente ahí enfrente! ¡Gente ahí enfrente! ¡Donde marqué! ¡Donde marqué! Tranquilo, tranquilo Sí, sí, que se escapó, güey ¿Tiro los AB o qué? Sí, 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 sí Ahí tiene un chingo de lana y no tiene su AB Un AB aliado arriba Iniciando barrigo Ahí está, tienes el chingo Ahí está, güey Ahí está, güey Están disparando Abatido uno Abatido uno, ahí En movimiento Hostil Mamá, me están cruzando, güey Enténdeme Quedan veinticinco Contacto Órale, perro, no hay que la raza me respalda ¡Oh! Me pego, me pego un sniper Tuca, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, acá es la zona, bro No hay que irme Tengo bordo Abatido uno VAMOLO VAMOLO ¡VAMOLO! 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 ¡¡VAMOLO! ¡VAMOLO! ¿Dónde está, güey? Vuelto, güey Ahí le tiene un atache, crucen, crucen, crucen Ahí, ¿qué tal? Hay otro acá, hay otro acá No, 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 no No, 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 está ahí, no lo mataron, boludo El que estaba acá al lado nuestro Ay, que lo remil parió Boludo, el que estaba ahí disparando nunca lo mataron Al del cuadradito este, este, este Pues es el que te está disparando ahora, Lucas Ya lo maté, ya lo maté Oh, llevando el sniper, no tengo, güey, déjame, déjame, déjame No me ve, no me ve, no me ve, así no me ve Fuera, Lucas, delizá, delizá, delizá Aguanta, aguanta, no, 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 no Oh, güey, nos va a ver aquí el sniper, güey No Te está fijando en mí este, güey Gracias, Lucas, gracias Ay, no Güey, no tengo balas, viene un camión Sin chaleco, sin chaleco en el camión A la derecha, Lucas, a la derecha hay sniper, ten cuidado, papi, ahí Ahí viene, no tengo balas ya ¿Te bajó? Te bajó Muerto Muy bien, Lucas Muy bien, Lucas Muy bien, aquí, muerto, aquí, muerto, ahí Aquí Muerto Miren la zona, tranquilos, tranquilos, miren la zona Ahí, Lucas, al frente, al frente, al frente, al frente de Lucas, al frente de Lucas, tienen gente ahí, en el mercado Miren la zona, miren la zona, tienen placas, yo no tengo nada ya Tienen que meterse acá, va a quitar, bro Toma, Johnny Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé Quedan cuatro, güeyes No, Lucas, no, 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 ahí está campo abierto, no salgas así Lo bajé atrás a la piedra, Johnny Por atrás, por atrás, por atrás Entendido, yo me encanta Por atrás, Lucas, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ey! Ahí, en el frente, al frente delante, por ahí, ve Ah, no, están bien posicionados, güey Tiene sniper acá, eh Marca represented Yo no tengo nada, placas No tengo nada Sontote Snaper, derrame No lo he visto, donc No lo he visto, calling neta wey que no le di ahhh con que me mato wey eran los tres bro a través de la pared o que? ahhh no lo sube yo ahhh no pero alguien se quedo atrás si nadie lo había muerto wey yo pensé que lo hayan matado a ese wey nunca lo matamos jajaja claro como dejaron de dispararle dice bueno pues ya me hicieron muchachos bueno un abrazo muchachos mañana por ya se van me van a dejar ya me voy wey ya los quiero wey valiana wey sobres en si de mañana chan veo wey cacol va bro bueno pues una vez dejan si entra alguien aquí con el chat y 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